Y a propósito de temas electorales en Nueva York, denuncian irregularidades durante las pasadas primarias presidenciales del 19 de abril. La más grave de todas en el condado de Brooklyn, donde más de 120 mil personas desaparecieron de los registros y no pudieron ejercer su derecho al voto. Una coalición de 25 entidades que trabajan por los derechos de los ciudadanos pide que alguien asuma la responsabilidad por lo sucedido y que se lleve a cabo una reforma al actual sistema electoral calificado por muchos de anticuado. Fui a mi sitio de votación habitual y me dijeron que no estaba en lista. Le dije al encargado de la mesa que yo ya había votado ahí por muchos años y que ese era mi lugar habitual, que no había cambiado por partido ni mi dirección. Aún así no estaba en lista. Les dije que era un error. Como Grace Shem, fueron al menos 125 mil neoyorquinos quienes no pudieron votar en las primarias del pasado 19 de abril. Sus nombres desaparecieron sin explicación de los registros de votantes. No es la primera vez que en Nueva York son denunciadas serias irregularidades en procesos electorales. Nueva York tiene un récord abominable en la protección de los derechos electorales de afroamericanos, latinos y asiáticos y de los nuevos votantes. Advierten que la democracia está en riesgo en Nueva York. Esto elimina sus voces como ciudadanos. Estamos hablando de ciudadanos de los Estados Unidos. Le quita la voz en una elección tan importante como esta primaria presidencial. ¿Qué habría sucedido si todos ellos pudieran haber votado? No sabemos, pero su voto se perdió para siempre. Por eso, 24 organizaciones que trabajan por los derechos civiles reclaman una reforma total del sistema electoral neoyorquino. Yo creo que en vez de cerrarle la puerta a los votantes, tienen que abrirle mayores posibilidades. Eso incluye poder inscribirse el día de la votación, poder votar por más de un día, dándole mayores oportunidades a las familias trabajadoras que puedan votar los fines de semana y varios días antes del día de las elecciones. Quienes piden reformas también reclaman mano dura para los responsables de las irregularidades. Incluso sugieren el levantamiento de cargos criminales para quienes sean señalados como los causantes de la purga de listas y otros problemas en los centros de votación.